Euro Record, la compañía. La nariz tuya lo que parece es una pantalla tos, estoy improvisando con Diddy Gloss y tú bajo a boca llame Marios, yo salgo por ahí, yo salgo por ahí, la nariz tuya es un carrito de lo de Esquimay, mira la calle y arranca por ahí, pero yo tengo una gaveta, vamos a hacerlo que yo no tengo jipeta, también que yo no tengo jipeta, pero alargando sal de la jipeta, que salga de la jipeta pa que pa dame un botellazo con la botella del profeta, mi cabeza está repleta de rimas que te matan y son rimas inquietas. ¡El botellero! Cállate, 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 coño. Vamos, que tú eres una cucaracha, tú eres una cacaracha, el flow está abatido con remolacha, abatido con remolacha, y el flow tuyo de qué, abatido de Natasha, oye tú estás más atrasado que R8, y camina más cojo que un mocho, camina más cojo que un mocho, entonces nanny de bizcocho, sal de afuera, que yo te convierto un mocho, y si yo te mato, te mato con un bizcocho. Tú me matas por los atrasos, nanny de bizcocho, ven pa que te come un pedazo, con tri suspiro, pa que te entre a tiro, suspiro de chocolate, como me te lo ven, de aguacate, también tienes aguacate, pero sal de la jipeta, un garemate. Para que salgo, para atracarme, que es la cadena que quiere quitarme, tú quieres quitarme el reloj, cuando viene a ver yo salgo y este me pego un blog, te voy a pegar un blog, no salga que te voy a quitar todo, yo te voy a quitar todo, me quito la cadena y te quito el reloj. Que tú me vas a quitar el reloj, a mí, te echo ese y te mató, dile de una vez menor que tú le de un puestazo, saque el puñal y puñar un brazo. Puñar un brazo, yo tengo un machete, un blog, y un aso. Hable de D-Glo, pero tirame los vasos. Ajá, que te tire los vasos. Tú estás feo, tú estás como el atraso. ¿Cuál, Lenny? El de tu elmundazo. Aquí el 31 te cayó el cañonazo. El cañonazo. ¡Tire, dale! ¡Tire, dale! ¡Tire, dale, dale! Pero, ¿qué pasó? ¿Estás asustado? Dale, Lenny. O es que tienes miedo desde el caco hasta los tenis. Tú no eres el hijo de Jenny. Te voy a dar que vas a volar como un ave fénix. No te preocupes, R8. Yo a ti te parto como un 8. Improvisando, yo soy el mejor. Compre una meta que le lleve el follow. ¿El follow? Y esa rima que usted dijo, nadie la entendió. Usted tiene que buscar un libro de lengua española. Oite, Karen Motorola. Llegó tu mamá, te va de un correazo. Sal corriendo, vete, antes que te de un peñonazo. Te da con el chuape, te da cocotazo, te da con el plato, con cubierto y con lo vaso. Pero no le pares. Erra. No le pares tú con los lentes de hembra. ¿Qué es lo que no le pares? Yo con... ¿Tú tienes unos pedales? No, unos pedales no. Una cadena. Y una bicicleta que corre y está muy buena. Y tú, ¿tienes un sillín? Tú lo que tienes es un pantalón corto y un bajo fullín. ¿Un bajo fullín? No le pares, tú me dijiste a mí. Pero no le pares hembra que tiene la bemba, Cenessa. Cenessa no paga con hembra. Tiene que rapear mejor nariz de mato de almendra. Sí. Yo no me llamé. Jajaja. 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 Eso menos está pasado. Jajaja. 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 Esos son los míos que son míos. No hay forma. Y guapísimo que son. Jajaja. Jajaja. Es que te va a avisar ahora. Jajaja. Tú me mandaste ponerse un techo. Un techo. Yo vi que esto estaba aquí fuerte y yo dije no. Ay pobre. Jajaja. Jajaja. Pero tienen alertito allá abajo. Los demás locos. Jajaja. Dime John, que hago? Ve a rescatarlo. Que le voy a rescatarlo. Qué lees esos son. Guapísimos que son. Vamos. Ahora si, ahora güey. Mira lo que dice la soga. Prohibido pasar. Jajaja. ah a mí me todavia y velito seguro ha sido de la y que más tarde el repuesto como es autorrepuesto pantera Pantera. El selfie no se puede que el Gelobe es muy grande. ¿Vale? ¡No, no, no, no! ¡Vamos a Instagram! ¡Fanático Full! ¿Tenemos la cara con tuyo, Mariano? Sí, la mía, me traigo. ¿Esto es por tuyo? ¿Y por qué con el mío? ¡Por qué con el mío! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Nosotros somos ricos! 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 ¡Fuérsico Luis! ¡Va aquel lado! ¡No, no, no, no! ¡Nosotros somos ricos! ¡Nosotros somos ricos! ¡Nosotros somos ricos! ¡Nosotros somos ricos! ¡Si! ¡No, no! ¡Nos vemos aquel lado! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Querés? ¡Tú tampoco amándezado! ¡Segúa su guarísima cosa! ¡Segúas la añorando! ¡Segúa en un chis! ¡Segúavan! ¡Segú a buscar a la cabeza! ¡Segú attack! Lo que nos está improvisando señores, acaba de llegar uno que sí, tiene la batalla. Uno que sí, tiene la correa de una improvisación, vamos a poner los cantadores. Y con cada uno de los cantadores, primero con physicians, los delimistas. Estamos con nosotros, y son los gallos, son los gallos. ¡Pilliglo! ¡Es la casa! ¡Sobre! ¡Sobre la de Biclo! ¡Es un pantito, bebé! ¡Al de Biclo! ¡Sale de Biclo! ¡Por ahí vamos! ¡Vamos para romper! todo bien buenas tardes mi gente para perdir como se siente como se siente ese punto vamos a celebrar el día de reyes como se siente si estamos activos rayos de los récords la compañía de libro la bestia en la casa como es una gente vamos a celebrar euro record la compañía